En este país hay que ganar dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Una moña bien grandota yo me buqué Que yo chape por mi cuarto, que le importa usted Que yo tengo lo mío, yo lo sé Y cuál es la adema y la mala fe Una moña bien grandota yo me buqué Que yo chape por mi cuarto, que le importa usted Que yo tengo lo mío, yo lo sé Y cuál es la adema y la mala fe Yo me busco lo mío, sin joder con usted Que tú me prendes velones, eso yo lo sé Así que dame mi banda, yo me busco lo mío Así que dame mi banda, si tú no quieres que yo se arme un lío Tu marido solo te da leche y el mío me dio un maquinón Hay pilas de hombres que dan lo que sea por hacer este culón Ni intentes pasarte, ni intentes forzar O si no por chimosas te van a encontrar con la lengua pica Perdí la cuenta de todo lo que gané Perdí la cuenta de la boca que callé Yo soy la Japo, soy la dueña de la red Y la reina del traje en todo Una moña bien grandota yo me buqué Que yo chape por mi cuarto, que le importa usted Que yo tengo lo mío, yo lo sé Y cuál es la adema y la mala fe Una moña bien grandota yo me buqué Que yo chape por mi cuarto, que le importa usted Que yo tengo lo mío, yo lo sé Y cuál es la adema y la mala fe Tengo lo mío, soy amiga del cajero Prendí la grama y siento que yo me elevo Demagoga, dame bandico, un vuelo Y al final sabemos que eres un cuero Que tú eres un cuero Me aman cuando estoy en baja Me odian si llego a la salta Y dudo que haya una rapera Que la japonesa no parta Perdí la cuenta de todo lo que gané Perdí la cuenta de la boca que callé Yo soy la Japo, soy la dueña de la red Y la reina del traje en cada dos Una moña bien grandota yo me buqué Que yo chape por mi cuarto, que le importa usted Que yo tengo lo mío, yo lo sé Y cuál es la adema y la mala fe Una moña bien grandota yo me buqué Que yo chape por mi cuarto, que le importa usted Que yo tengo lo mío, yo lo sé Y cuál es la adema y la mala fe La japonesa es red en la casa El vecino es red Nasta Record produciendo La mamá te lo dice Dímelo Hansel 15 Charly S.B. Trujillo ven a ver Que lo que Fuerza El gato Promotion